Bueno, la realidad es que la transformación, uno de los clásicos de Villa María, es la feria artesanal en Plaza Centenaria. Así es, hace varios días que están instalados los artesanos en la carpa con mucha oferta, sobre todo para los regalitos de Navidad. ¿Usted compró ya algo? Yo todavía no. ¿No? ¿Sabe quién salió a comprar? ¿Quién? Nuestro compañero de Tarea, Juan Gorno. ¿Sí? Periodista que está titulando en estos momentos. ¿Sí que compró? Él compró, me dice, vos sabés que invertí, dice, la verdad que compré barato. Compró 10 pin para regalar a su familia, 10 pin para pegar en la heladera. Y yo no sabés qué práctico para pegar papelitos. Me parece, Gorno, que usted es un hombre. Es la primera línea del diario. Primera línea del Centro Integrado de Medio. Sí, muy prestigioso. 10 pin nada más, comprar, me parece medio deserable. Bueno, a lo mejor no le daba el presupuesto, no lo podemos juzgar. Ah, sí, le da, le da, le da, le da. No lo podemos juzgar tampoco. Poco generoso. Pero aportó, me gusta que... ¿A usted qué le parece si le caen con un regalito, abre el paquetito o un pin para la heladera? Depende de quien me lo regale. Claro. Si me lo regalara usted, ya sería mejor, pasa un logro. Bueno, teniendo en cuenta que no suele ser de hacer muchos regalos. Vamos a un informe. Hasta el 23 de diciembre se lleva adelante aquí, en Plaza Centenario, la Feria Navideña de Emprendedores y Artesanos Villamarienses. UNITV llegó hasta este lugar. Lo recorrimos. Buscamos propuestas y te las mostramos en este informe. Artículos de croche, amigumiris y, bueno, y otras cositas más, asesorios, todo de croche. ¿Qué tipo de accesorios se pueden conseguir? ¿Desde qué precios? ¿Qué regalos podemos comprar en este espacio? Mate forrados a 80 pesos, muñecos a partir de 100 pesos, títeres para dedos, portachupetes, llaveros, bueno, colgantes, mandalas desde 150. Croche es una técnica de tejido tan antigua, pero hoy se usa mucho y tiene moda para hacer y adaptarla a diferentes artículos. Sí, está muy de moda, así que no, se está vendiendo bien, gracias a Dios. Todos estamos vendiendo bien y, bueno, estamos hasta el 23. Bueno, esta vez agregamos lo que es vinilos decorativos grandes para lo que es todo lo que es pared, ventana, heladera, madera, de todo tipo. Y tenemos también más grandes todavía, en medidas de 50, 55 centímetros. ¿Por dónde van los precios? ¿De cuánto hasta cuándo se pueden conseguir productos en este lugar? Y tenés desde 20 pesos un imán en madera, 10 pesos unas calcos transparentes, y te va lo más caro que una lámpara, así que está en 500 pesos. Después los cuadros tenés en 140, 200 pesos. ¿Por dónde va el ojo de los clientes? ¿Qué es lo que más llama la atención? Y los cuadros, los cuadros porque son cosas bastante originales, o sea, muchos diseños, si bien son cosas reconocidas, pero le doy un toque por ahí de originalidad que le gusta mucho a la gente. Mira, nosotros trabajamos todo lo que es fibro fácil, pintada, hacemos distintas cosas, todo lo que es cuadros, bandejas, cajas, alajeritos, tenemos varias cosas de arte cristiano, que es lo que se está vendiendo mucho, y un poco de cada cosa, ¿no? Usamos la figura, su forma real, para darle un toque especial y así crear cosas distintas. ¿Por dónde van los precios? Y tenés desde 10 pesos, llaveritos, hasta lo más caro son unas hueveritas que tenemos que están en 250. Y de ahí toda la variedad de 20, 30, 50 pesos, cajitas en 70, en 180, hay variedad de precios. Somos fabricantes de las cosas de madera, fabricamos todas las cajas nosotros. Entonces eso también nos ayuda a poder reducir el costo y tener precios bajos. Yo me dedico a hacer todo lo que es artesanía con plantas, hacer macetas en tronco, calar los troncos, hacer lo que es coquedama, trabajo todo lo que es en hierro también, y bueno, voy haciendo distintas decoraciones con lo que es el tema de... Siempre en tronco y en distintas plantas, ¿viste? Que puede ser de exterior o ahora los capto y suculentas, que es lo que más se busca. Bueno, ¿qué es lo que más llama la atención cuando llegan a este stand? No, la más llamada atención es la coquedama. La coquedama es el único puesto que hay, así que es lo que más le llama la atención. Para el que no sabe, para el que no entiende, ¿qué es este producto? El producto es... coquedama significa, en el idioma donde lo hacen ellos, es planta en bola de musgo. Se prepara la tierra simplemente para que no pierda la forma. La planta ya viene con su plantín, digamos, con su tierra, pero se le prepara una capa. Simplemente para que la retenga y que no se desarme a la hora de humedecerla y nada por el estilo, ¿viste? Así que bueno, en plantas interiores es fundamental porque retiene mucho más humedad, entonces plantas que tenés que regar una vez a la semana nomás y es muy favorable para la planta a lo que retiene la humedad.